Él es colombiano, pero vino de Ibiza, solamente para darle amor a la República Dominicana. Yo lo llamé y le dije, bueno, te estoy esperando Villahuana, San Carlos, La Cañita, Herrera, Loquina. Y él me dijo, yo estoy a disposición de lo que tú quieras, ¿sabes por qué? Porque si hay algo que yo tengo, es que mi palabra es más grande que mi cuenta de banco. Yo, J Balvin. J Balvin. Sube, sube la mano. Que Ca, En la discoteca, que calor. Que Ca, Para la boneca, por favor. Que caen en la lengua de caquecano Es de la bañada, que caen, sube la mano La lucha no me entiende si yo hablo en español Pero se ha permitido la canción a la perfección Fue sin falta la dominación, ninguna discriminación Aquí no hay super amigos, república monarca De calor, de calor, de calor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mami! ¡Que tú que saco un poco! ¡Vamos a tu amor en el coco! ¡Vamos a tu amor en el coco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Baila el ojo! ¡Vamos a tu amor en el coco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Baila el ojo! ¡Laguna, pa' que hay balbi! ¡Anda suelta el animal! ¡Mano arriba el que es real! ¡Esto se va a hacer! ¡Qué calor! ¡Qué gran! ¡El ladito deja de calor! ¡Para la muñeca, por favor! ¡Qué gran! ¡El ladito en el ruido y el calor! ¡Que también le compiten! ¡Vamos a tu amor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Que se sienta orgulloso de ser dominicales! ¡Yo quiero que me haga una vuelta a J Balbi! ¡Mire esa granada! ¡Prende los celulares! ¡Prende los celulares! ¡Parece lo vea! ¡Prende todos los celulares! ¡Prende 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 los